Bueno pues conectamos ahora Lucy con nuestro compañero Melvin Torillo Vamos a ver que no tiene playa Saludos, gracias, nos encontramos en Playa Milpopa de la provincia de Montecristi Donde decenas de vacacionistas se dirigen el día de hoy a disfrutar de este asueto de Semana Santa En esta cobertura especial, Semana Santa Telenor 2023 Gracias a Dios todo ha marchado como lo hemos esperado No ha visto ningún tipo de problema ni inconveniente Solamente hemos disfrutado Prudencia y que podamos reencontrarnos El próximo lunes ya cuando nos reincorporemos a las labores cotidianas Y disfrutar lo que es el fin de semana Familia, tu sabes aquí en la playita gozando, comiendo pescado, bebiendo un traguito suave De la capital, de allá de Villaduarte Somos home robbers de tu página, mi página y nuestra página Pueden venir a Popa que Popa se está poniendo sabroso Nítido mi hermano, nítido Siempre, si, todos los años aquí activos Que las pasen tranquilos y que visiten playa Popa Pero en familia tranquilos, sin exceso Bien, precioso, ok Que vengan siempre con tranquilidad, con prudencia Y que nos la pasemos así como está toda esta familia Con el permiso de la productora general de esta programación especial La cobertura Semana Santa Telenol 2023 Nadie podrá resistirse, verdad A estas aguas tan cristalinas de esta playa Con el permiso de la productora Giovanni Voy para allá, voy para el agua Esto sí que es un final feliz Melvin, el país te está viendo, eh Señores, Melvin aparentemente tiene calor Sí Nosotros tenemos un poquito como de frío aquí Porque estamos bien con él Pero allá afuera, aparentemente hay calor Y en esa zona Melvin se está preparando Melvin ya soltó Melvin está dando ejemplo de que esto es en vivo ¿En serio, Melvin? Ah, pero en Bermuda y todo Mira, Ari Mendi aprende Uepa Pero muy bien Se está refrescando, Melvin Me imagino que se aseguró que por ahí había socorristas Claro, claro, excelente Bye bye Melvin Ahí está Melvin desde Montecristi Un fantaje con un final feliz El hombre quisiera yo hacer eso Vino de Semana Santa Nosotros yo creo que vamos para la calle No, el año que viene si estamos aquí es para la calle Yo lo dije ayer y tú lo viste Yo creo que no conviene más irnos a la calle Porque mucho que se goza Y volver a la productora diciendo que siga para la calle Aquí también, aquí también Porque no nos podemos quejar señores La producción que está a cargo acá de Giovanni y Paulino Nos trata muy bien De hecho en la pausa señores no van a engordar Porque recargamos energía Definitivamente un lujo trabajar con Giovanni y Paulino Y que linda manera que se ha alimentado Y eso es gracias a Telenor y Giovanni y Paulino Excelente que nos den ese trato Después de ese chapuzón de Melvin, Elvis Hay un compañero que está seco que no ha podido entrar al agua Esa es cual es Esa es cual es